Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestra invitada experta, Vida Gómez, Asturias. Un gusto. Un cordial saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Un abrazo para usted, fraternal. Muy buenas tardes. Muchas gracias, igual. Saludos, licenciada Bessi. Un gusto saludarla. Gracias, igual. Bueno, muy buenas tardes ya formalmente a todas y a todos. Reciban una cordial bienvenida del Consejo Nacional de la Judicatura y de su Escuela de Capacitación Judicial. Les saluda Bessi Aguirre, coordinadora de área especializada de la sección académica de la escuela. Vamos a iniciar para optimizar el tiempo con este tema tan importante, esta actividad académica en modalidad webinar denominada delito de desaparición de personas y homicidio con curso real. Y para eso, vamos a darle la palabra a nuestro señor consejero del Honorable Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y director interino a don Noren de la Escuela de Capacitación Judicial, doctor Luis Alonso Ramírez Medéndez. Gracias, doctor. Como ya ha dicho nuestra coordinadora especialista en el tema, esto se denomina delito de desaparición de personas y homicidio real, que se realiza en coordinación con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un NOC en el marco del proyecto de fortalecimiento de la gestión de casos de desapariciones y torturas que afectan a mujeres, hombres, bueno, ni adolescencia, ¿verdad? Y asegurar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género en la atención a las víctimas. Obviamente, el escenario denominado delito de desaparición de personas y homicidio con curso real de delitos tiene como propósito básicamente dar a conocer a los participantes las buenas prácticas internacionales y de derecho comparado en el juzgamiento del delito de desaparición de personas. De igual manera, aborda las características propias del delito de desaparición de personas que lo diferencian, por supuesto, de otros delitos. Y también nos va a brindar herramientas teóricas para el juzgamiento del delito de desaparición de personas en concurso real con el delito de homicidio u otros tipos penales aplicables. Pues bien, que sea este proceso de formación un aporte determinante para una pronta y cumplida justicia de la realeza penal. Yo les deseo abundantes centros a todas y a todas y muchas gracias por su amable atención. Gracias, Bessi. Adelante. Gracias, doctor. Muy amable. A continuación, leeré los extractos de hoja de vida de la maestra Vida Eugenia Gómez y de la licenciada Marisol Ariza Piñeros. La maestra Vida Gómez Asturias es de nacionalidad salvadoreña, abogada desde el 2017 a la fecha, es coordinadora del proyecto de personas desaparecidas y tortura de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Máster en Derecho Penal Constitucional y máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia, con diversos estudios especializados que incluyen la Academia de Derecho Internacional de la Haya en los Países Bajos y la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Washington. Ha sido catedrática universitaria y experta jurídica en el área de estudios internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Posee 12 años de experiencia profesional y académica en la aplicación del derecho internacional y los derechos humanos. La maestra Marisol Ariza Piñeros, de nacionalidad colombiana, es abogada, con posgrados en Derecho Penal y Ciencias Forenses, Derecho Constitucional y Administrativo y Atención a Víctimas del Conflicto. Candidata a magíster en Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario entre organismos, tribunales y cortes internacionales. En su experiencia profesional, ha sido asesora del Defensor del Pueblo de Colombia, Fiscal General, así como de diferentes direcciones especializadas en la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Ha laborado en Fiscalías Delegadas contra el Terrorismo, Narcotráfico, Lavado de Activos y Extinción de Dominio, Derechos Humanos e Infracciones. En esta última, como Fiscal Coordinadora Nacional de Atención a Víctimas y Exhumaciones. Actualmente es consultora de la UNOC en El Salvador. La metodología que vamos a implementar durante el desarrollo de este webinar es que la conferencia se divide en dos partes. Una será dirigida por la doctora Vida y otra por la doctora Marisol, quien nos va a disertar sobre el mismo temática. Dispondrán de media hora cada una de las expertas y luego pasaremos a la fase de preguntas y respuestas. Les concedo la palabra entonces a la maestra Vida. ¿Qué tal? Un cordial saludo. Gracias a todos los participantes. Para nosotros es un gusto compartir esta tarde con ustedes, por supuesto, al licenciado Ramírez, a la licenciada Bessi, al equipo del Consejo Nacional de la Judicatura. Es un gusto poder estar con ustedes este día. La idea, como decía la licenciada Aguirre, es poder hacer unas aproximaciones al delito de desaparición de personas y para eso vamos a partir de algunos estándares internacionales. Voy a iniciar, voy a compartir la pantalla para que podamos iniciar la conversación y, por supuesto, esta presentación se podrá estar disponible en sus correos, a quien lo necesite. Agradecería la confirmación en cuanto la vea en la presentación para ver que todo esté correcto. Licenciada Bessi nos confirma. Díceme bien, estamos bien. Excelente. Bueno, como ya decíamos al inicio, este webinar realmente es producto de un proyecto de cooperación más amplio que nuestra oficina desarrolla desde 2020 a 2023. Ya esta es nuestra segunda fase de cooperación en El Salvador, en particular en la temática de desaparición de personas. Y, bueno, tenemos, por supuesto, un enfoque de este proyecto de cooperación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en particular los Objetivos 5, que se refiere a la igualdad de género, y el Objetivo 16, referido a la paz, instituciones y consolidación de instituciones sólidas. Entonces, estamos realmente en nuestra oficina, la 1DC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, está en el día a día realizando capacitaciones en esta importante materia. Vamos a empezar. Aquí está, y aprovecho de dejarles también mi correo electrónico, no sé si lo alcanzan a ver, por cualquier apoyo, consulta que luego se tenga. Nuestra oficina desarrolló este webinar para abordar una de las complejidades que, de repente, se pueden presentar en los estados respecto del delito de desaparición. Sobre todo cuando el delito de desaparición resulta novedoso en la legislación o cuando han habido reformas legislativas, como en el caso de El Salvador, que está justamente en esta posición, y abordar cómo este delito de desaparición de personas, entonces, tiene relación con otros delitos, ¿verdad? A veces tenemos, cada vez que hay un delito nuevo, surgen las dudas sobre el tema de los concursos, o si realmente cómo se hace compatible con la diversidad de delitos, y, sobre todo, nuestra oficina trabaja el tema de criminalidad organizada. Entonces, en el marco de estructuras de crimen organizado, es muy común que una misma estructura no solo realice un tipo de delito, sino que realice una diversidad de delitos. Entonces, en el caso de crimen organizado, se tiene en toda Latinoamérica el tema de cómo judicializar estos casos. Y, por supuesto, las estructuras de crimen organizado no solo cometen homicidios, sino que de repente pueden cometer desapariciones, pueden cometer extorsiones u otros delitos, en los cuales es importante que la comunidad jurídica, que los jueces, los colaboradores judiciales, por supuesto, y todas las personas que tienen una participación dentro del sector justicia, pues, conozcamos cuáles son los estándares internacionales, para empezar, qué es la desaparición de personas, y luego ir avanzando hacia cómo se diferencia de otros tipos penales, y cómo se atribuye este delito en un concurso real. Ciertamente, hay unas mejores prácticas en la regulación penal de la desaparición forzada. Y aquí quiero decirles que yo me voy a dedicar más a la parte más internacional, y el tema del tipo penal en El Salvador lo va a abordar sobre todo la doctora Marisol. Pero quiero contarles, y que todos podamos recapitular la desaparición forzada, de dónde surge, y cuáles podríamos considerar que es una buena práctica internacional para proceder a su regulación. Lo primero que quiero contarles es que, generalmente, hay una concepción de desaparición forzada original, una primera concepción bien propia del siglo XX, en la cual se concibe que la desaparición forzada es realizada o es cometida por funcionarios o agentes del Estado en contextos diversos, como por ejemplo las dictaduras, los conflictos armados, y sobre todo la Organización de Naciones Unidas empezó a retomar este concepto de desaparición forzada a raíz de la dictadura argentina y chilena que se estaba presentando en el cono sur en el siglo XX. Entonces, inicialmente teníamos una concepción de desaparición forzada muy atada a esos contextos, pero ahora, en el 2022, ciertamente la comunidad internacional y los diversos entes internacionales reconocen que no solo es una práctica, un delito que debería atribuirse a actores estatales, sino que cada vez más en las últimas décadas ha venido la necesidad de poder atribuir ese delito, digamos, a actores no estatales de diversa naturaleza, ya sea criminalidad organizada o particulares en general. Entonces, los Estados en todo el mundo han tenido una primera ola de regulación de la desaparición forzada, un poco más atada a esta concepción que hablábamos de una concepción clásica, podríamos decir, más estatal, pero ya en las últimas décadas ha habido todo un movimiento de reflexión que nos ha llevado a plantear cómo la desaparición forzada realmente es un delito que puede cometer cualquier persona. Entonces, tenemos una comprensión en la cual, al día de hoy, no solo cualquier persona puede ser victimario, sino también cualquier persona puede ser víctima, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de mejores prácticas, una buena práctica es precisamente tener tipificado el delito, ¿verdad? Esto que ven ahí, en la diapositiva, son algunos comentarios del Comité de Expertos de Naciones Unidas sobre desaparición forzada que, digamos, de manera reiterada ha sostenido que es necesario tipificar la desaparición forzada. Es necesario, primero, tipificarla de una manera separada a otros delitos, ¿verdad? Y también es importante tipificarla como hecho punible porque es una herramienta contra la impunidad y es una herramienta, además, que en los códigos penales la desaparición generalmente debería ser entendida como uno de los delitos más graves, ¿verdad? Que se pueden cometer por la diversidad, ya vamos a ver, de bienes jurídicos o de derechos que son afectados. Entonces, las mejores prácticas siempre van a decir, es importante que cada estado tenga su regulación y es importante que la conciba como un instrumento contra la impunidad. En el caso de los estados, como sabemos, hay unas regulaciones diversas en las cuales cada estado, por supuesto, sus parlamentos, sus asambleas legislativas, deciden unos tipos de regulación u otra. Sin embargo, si hemos dicho que la mejor práctica es tipificar el delito de desaparición forzada, sucedió que cuando el comité de expertos de Naciones Unidas empezó a dar seguimiento a la legislación de cada país, sucedía que algunos estados, esto estoy hablando de todo el mundo, ¿verdad? Decían que, de alguna manera, sus códigos penales ya reflejaban la conducta de desaparición porque tenían otros tipos penales que podrían ser la privación de la libertad o la detención ilegal o, en algunos casos, el secuestro, depende cómo estén los tipos penales, o la privación agravada o esos delitos de constricción de la libertad o el abuso de poder. Es decir, en esa primera ola de regulación, muchos estados dijeron, yo tengo en mi código penal algún tipo penal que podría ser similar a la desaparición. Pero la postura del grupo de expertos fue eso que ven justamente en la pantalla. Primero aclarar a los diversos estados que esta existencia fragmentada de delitos como los que vemos en pantalla realmente no reflejan la complejidad que tiene la desaparición y, sobre todo, no reflejan el carácter particularmente grave que puede tener una desaparición forzada. Definitivamente, la postura que ha tenido en los últimos más de 30 años el grupo de expertos es que no son suficientes, ¿verdad? No bastan estas figuras penales genéricas como de privación de la libertad o como el abuso de poder que existe en algunos estados porque no contienen en sí mismas toda la complejidad que tiene una verdadera desaparición. Entonces, la buena práctica internacional es justamente tener un tipo penal diferente que reconozca los elementos propios de la desaparición forzada y que, por supuesto, se diferencie de este otro tipo de conductas que ya vamos a ir desarrollando, cuáles podrían ser entonces las diferencias. Ahora, hay todo un marco jurídico internacional relevante a las desapariciones forzadas en general. Muchos tratados internacionales, pero en particular les haría referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos que, como ustedes saben, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos tiene asociada la Corte Interamericana que finalmente verifica si los estados han cumplido las obligaciones de respeto y garantía de derechos. Es importante decir que la Corte Interamericana ha conocido casos de desaparición cometidos por agentes del Estado, pero también tiene nuevas líneas de jurisprudencia importantes en los casos, por ejemplo, Campo Algodonero contra México o Gómez Burula contra Guatemala, por ejemplo, donde la Corte también examina casos de desaparición cometidos por particulares no sobre la base de quién cometió el hecho, sino sobre la base de la denegación del acceso a la justicia. Entonces, ahí tenemos un marco jurídico importante. En el ámbito de Naciones Unidas tenemos una declaración de 1992 que dio la primera definición de desaparición forzada o de las primeras definiciones, pero no vamos a ingresar ahí porque sí hay una definición quizás más actualizada en la Convención de Naciones Unidas del 2006. Entonces, dentro del marco normativo tenemos esa declaración y dentro de los tratados, del bloque de tratados que pueden contemplar la desaparición, está la Convención Interamericana de Desaparición Forzada del 94, está el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 98, por supuesto, está la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es justamente esta convención ratificada por El Salvador, a la cual nuestra oficina tiene el mandato de dar seguimiento por el tema de criminalidad organizada. Si bien esta convención no especifica el tema de la desaparición, es relevante porque sí establece estas obligaciones que tienen los estados de tomar medidas tanto de prevención como de combate al crimen organizado. Entonces, cuando el crimen organizado realiza actos de desaparición, es importante también traer este marco o este tratado internacional al análisis. Y luego, finalmente, está la Convención de Naciones Unidas del 2006, en la cual sí se establece un marco jurídico importante, bastante reciente, que nos sirve un poco de brújula para saber otras buenas prácticas internacionales. Ya que, digamos, no es el objetivo de este webinar ver todas las convenciones, me voy a centrar en aquellas que nos brindan alguna comprensión sobre qué es desaparición forzada y cuáles son aquellos límites o aquellos elementos que luego son relevantes para configurar un tipo penal de desaparición forzada. Entonces, no nos vamos a mantener solo en el plano internacional, porque eso implicaría hablar del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho penal internacional. Entonces, vamos a tratar de hacer un recorrido rápido para poder llegar al tipo penal, que sé que es el tema que todos ustedes están esperando. Entonces, ¿qué nos dice la Convención de Naciones Unidas? La Convención de Naciones Unidas aporta una de las definiciones más novedosas, como les decía. El artículo 2 de esta convención brinda una comprensión de desaparición forzada como una vulneración que se realiza generalmente en dos actos. Un primer acto, que ustedes ven en amarillo ahí, que se refiere a ese primer momento de arresto, de detención, de secuestro o de cualquier forma de privación de la libertad, seguido del ocultamiento de la víctima. Entonces, si leen las partes que están en amarillo, podríamos decir que una desaparición es el hecho de llevarse a la persona y ocultarla o negarse a reconocer esa privación. La Convención de Naciones Unidas es interesante porque en su artículo 2 recoge como la definición clásica, donde dice que la desaparición puede ser atribuida a agentes del Estado o a personas que actúan con, o a particulares que actúan con su autorización o aquiescencia. Pero hay toda una historia de los trabajos preparatorios de esta convención que dieron lugar al famoso artículo 3. ¿Por qué les digo el famoso artículo 3? Porque estas fueron muchas sesiones de trabajo en la creación de esta convención donde los trabajos preparatorios reflejan que este artículo 3 de la convención surge precisamente de la discusión de los actores no estatales. Entonces, cuando se hizo el proceso de redacción de esta convención, podríamos decir que el artículo 2 recoge esa visión clásica y el artículo 3 pretende reafirmar que los diversos estados, los estados deben tomar medidas también contra las desapariciones que sean obra de personas que actúan sin el Estado, sin la autorización del Estado, sin el apoyo o sin su aquiescencia. Entonces, ese artículo 3, tanto para aquellos estados que son parte como para los que no son parte, es lo que ha impulsado la comprensión de que realmente es un tipo penal que tal vez a nivel interno de los países tenía esa visión clásica, solo pensaba para el funcionario o para el particular con orden del funcionario, pero ahora tiene una concepción amplia y este artículo 3, dentro del plano internacional, ha potenciado que diversos estados empiecen a regular la desaparición ya para los particulares. Entonces, que le den como un alcance mucho más amplio a los sujetos activos dentro de sus códigos penales. Eso igual lo van a ver con la doctora Marisol. Entonces, ¿quién, por ejemplo, tiene una nueva regulación de desaparición por particulares? En Latinoamérica hay tres países que tienen estos delitos, que son Colombia, México y El Salvador. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuál es la procedencia de este tipo de análisis. Ahora, quiero apuntarles, agregarles algo. Además, dentro del derecho internacional, está un instrumento que es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. No vamos a hablar de la Corte Penal Internacional, pero sí me interesa contarles que también la desaparición puede entenderse como un delito de lesa humanidad. Eso a veces da problemas de aplicación, pero es importante tomarlo en cuenta qué significa cuando yo digo que la desaparición es un delito de lesa humanidad. Generalmente, se tiene la concepción de que la desaparición forzada afecta a una diversidad, obviamente, de bienes jurídicos, de derechos, pero el tema de lesa humanidad es bastante simple cuando uno lo ve ya en la tipificación internacional, porque instrumentos como el Estatuto de Roma van a calificar las desapariciones como delitos de lesa humanidad únicamente cuando se trate de una conducta que se cometa de una manera generalizada o sistemática. Eso significa que en el plano internacional tenemos una concepción de desaparición como conducta individual, es decir, una desaparición que se comete una vez es, por supuesto, un acto grave, pero si son desapariciones también que se cometen de una manera generalizada o sistemática, entonces, a nivel internacional, ya se constituye un delito de lesa humanidad. Entonces, acá, ¿qué entendemos por generalizado? Pues que afecta a una gran cantidad de personas y sistemático es más bien ese cometer la desaparición de manera constante o de manera reiterada. Entonces, ¿dónde pueden encontrar la base jurídica de esto? Está en el mismo Estatuto que define cuáles son los crímenes de lesa humanidad y básicamente la definición es este listado siempre que se cometa de una forma generalizada o sistemática, ya sea el asesinato. Sabemos, un asesinato es grave, pero un asesinato generalizado o sistemático pues es todavía más grave y por eso es de lesa humanidad. La desaparición la encuentran en el Estatuto, acá en la letra I, que tenemos acá en pantalla. Y, por supuesto, hay muchos otros actos de lesa humanidad que podría ser, nos podría llevar muchos otros webinars, ¿verdad? hablar de la esclavitud sexual, de, por ejemplo, la tortura, la esclavitud. Entonces, bueno, quedémonos con esa idea de cuando entiendo que la desaparición es de lesa humanidad, lo entendemos cuando es generalizado o sistemático. En la postura del Comité de Naciones Unidas, lo que recomienda es de repente tener en los códigos penales tanto una versión digamos individual del delito como lo tienen en El Salvador, pero no está mal tampoco tener otro delito que determine cuando la desaparición es generalizado o sistemática que sea otro tipo penal de lesa humanidad, ¿verdad? Podría ser. En el caso de El Salvador, sí contarles que El Salvador no tiene esta regulación de delitos de lesa humanidad, es decir, sí hay delitos internacionales en el código penal, pero no se ha regulado de esta manera en clave de generalizado o sistemático, entonces todavía se puede dar ese paso adicional, ¿verdad? Y eso es, podría ser muy importante. Ahora, esto es lo que existe en el plano internacional, entonces tenemos un concepto de desaparición que decíamos la comunidad internacional reconoce que cualquier persona puede cometer una desaparición y que cualquier persona puede ser victimario y es importante que los códigos penales de los países vayan recogiendo esta mayor amplitud que la que se tenía en los 70's o en los años 80's. Ahora, hablemos un poco de desaparición en El Salvador y aquí solo voy a hacer yo la apertura hacia lo que la doctora Marisol va a abordar sobre qué es la desaparición y cómo la atribuyen un concurso. Solo recordar, ¿verdad? Solo el recordatorio que El Salvador tiene reformas legislativas del 2019 y del 2020. En el 2019 en el tema de la creación de un nuevo tipo penal y en el 2020 algunas reformas a los delitos que ya existían en el código. Digamos, como esto lo vamos a abordar después, sí quiero contarles que y seguramente en su práctica aquí tenemos por supuesto personas que seguramente tienen una larga trayectoria en la aplicación de estos delitos. Ustedes saben que antes de las reformas legislativas de 2019 y 2020 al código penal existía este listado que ven en pantalla de delitos. Desde antes del 2019, de hecho, desde los 90's El Salvador tenía una regulación de tres tipos penales referidos a la desaparición forzadas que están en los artículos 364, 365 y 366. Sin embargo, se trata de un conjunto de delitos que no pueden ser atribuidos por ejemplo al crimen organizado porque los tres tipos penales que tenemos en pantalla tenían esa vinculación estatal, ¿verdad? En tanto, todos me exigían alguna vinculación estatal. El código penal salvadoreño digamos, tenía tres delitos de desaparición forzada, pero ninguno de ellos podría ser aplicado cuando la desaparición era cometida por estructuras de crimen organizado y tampoco podíamos atribuir desaparición cuando, por ejemplo, la persona que comete la desaparición es la misma pareja de la víctima como hemos visto en algunos casos relacionados a feminicidio o un vecino, un amigo, es decir, cualquier particular no podía ser sancionado por un delito de desaparición porque las desapariciones estaban pensadas en su visión más clásica. Entonces, ¿qué generaba esto antes de las reformas? Que todas las desapariciones cometidas por crimen organizado y por particulares en general se aplicaba al delito de privación de la libertad o la privación en su modalidad agravada, ¿verdad? Entonces, eso generó como una confusión mucho tiempo, más que una confusión entendería que había un vacío legal, ¿verdad? Porque en tanto no había otra figura en la que yo pudiera incluir las desapariciones, entonces se empezó a aplicar mucho esta figura de la privación de la libertad. Sin embargo, si ustedes retoman qué es una privación de la libertad, aquí aplica mucho lo que les conté sobre el Comité de Expertos de Naciones Unidas porque este es el delito de privación de la libertad, ¿no? El que privare a otros será sancionado con una prisión de tres a seis años de prisión. Si retomamos las palabras del grupo de expertos, definitivamente una privación de la libertad no es igual a la desaparición de personas. ¿Y por qué no es igual? Pues porque el delito de privación de la libertad ha estado en los códigos penales de todos los países y por supuesto todos los países latinoamericanos tienen un delito de privación de la libertad. Pero este delito nunca estuvo pensado para las desapariciones. No estuvo pensado para ser aplicado a un acto tan grave y por eso la pena de una privación de libertad es de tres a seis años de prisión. Si uno compara esta pena con el delito de robo agravado, que sabemos que empieza en los ocho años, entonces podríamos tener una desproporcionalidad si se le aplica a una privación de libertad a una verdadera desaparición de personas frente a delitos como el robo agravado que tienen una pena de que empiezan los ocho años de prisión. Entonces, es importante esta reflexión porque aunque sabemos que la privación de libertad se aplicó por mucho tiempo como sustituto de las desapariciones, vamos a ver más adelante que ahora que El Salvador tiene un nuevo tipo penal, ya no es necesario aplicar la privación de la libertad porque, digamos, la privación nunca estuvo pensada para realmente contemplar las desapariciones. Y hay unas diferencias muy puntuales que yo les puedo aportar. Primero, el tema de bienes jurídicos. Realmente, la privación de libertad solo afecta la libertad ambulatoria. En cambio, la desaparición de personas afecta todo, ¿verdad? Puede afectar la libertad, la integridad personal, el derecho a la verdad, muchos derechos afectados frente a una conducta como la mera privación que solo me afecta la libertad ambulatoria. Entonces, en aquellos casos donde la persona ha sido encerrada por un determinado tiempo, es como algo bien momentáneo, no estamos hablando de una desaparición sino de una privación de la libertad. Y, definitivamente, si estamos hablando de una dinámica de cementerios clandestinos, esos casos no serían de privación de libertad sino también asociados a la desaparición de personas. Ahora, en cuanto al alcance, la privación no contempla todos los alcances de una desaparición forzada porque aquí el autor del delito digamos solo pretende lesionar la libertad. Si el autor del delito pretende lesionar otros bienes jurídicos, seguramente estamos hablando de otros tipos penales. Y si el perpetrador lo que quiere es ocultar a la víctima, ciertamente estamos moviéndonos hacia el área de la desaparición. Y también está el tema de la pena. Lo que les decía, esta privación de la libertad no corresponde a la pena y a la gravedad de una verdadera desaparición de personas. Entonces, su naturaleza es totalmente distinta. Ahora que se tiene un tipo penal específico, ya se puede diferenciar claramente estas figuras. Y también, digamos, antes de la reforma se presentaba la particularidad del secuestro. Aunque el secuestro era un delito aplicable en El Salvador, todos sabemos acá como comunidad jurídica que el secuestro en El Salvador obviamente exige obtener un rescate. Sin embargo, en la práctica de la desaparición por crimen organizado, lo normal es que la persona la desaparecen y nadie pide rescate. Entonces, regresando a cómo estaba el código penal antes de la reforma, habían tres delitos de desaparición que no se podían aplicar a particulares, una privación de libertad que, digamos, no estaba pensada para esta dinámica tan compleja y un delito de secuestro que tampoco podíamos aplicar porque tiene esa exigencia del rescate. Entonces, aquí están apuntadas algunas diferencias con el secuestro, pero esto es mucho más fácil, porque sabemos que en la finalidad el secuestro tiene ese aprovechamiento o beneficio y la duración también es relevante, tanto en la privación como en el secuestro. La restricción de la libertad pretende ser momentánea o corta o de corta duración. En ninguno de los dos casos pretende ser por siempre y sobre todo en el secuestro esa restricción de la libertad es instrumental. Se supone que la persona que secuestra tiene a la persona retenida y la va a liberar en el momento que reciba ese rescato. Eso en principio, aunque sabemos que muchos secuestros también pueden aplicar algunos concursos. Entonces, es importante tener en cuenta qué pasaba antes y qué existe a nivel internacional para comprender que ahora la existencia de un nuevo tipo penal nos conduce quizás a replantear que estos casos realmente nunca fueron de privación de libertad, sino que esa era la figura jurídica que se tenía en ese momento. Entonces, como algunas conclusiones y justamente para llegar a mi media hora, eso solo es un primer vistazo, ¿verdad? Nuestra oficina está dando cursos de varios días y de varios meses sobre este tema, entonces, si hay dudas, comprendemos y las pueden hacer por el chat. Pero, como una primera conclusión de este bloque, yo les puedo decir que la desaparición tiene un carácter autónomo, ¿verdad? No hay que confundirla con la privación, con el secuestro, con el homicidio ni con otros delitos. También, la desaparición forzada es de carácter pluriofensivo, entonces, no solo me lesiona la libertad, me lesiona, como les decía, el derecho a la verdad, el derecho a hacer uso de los recursos judiciales, al final, a una persona desaparecida se le lesiona prácticamente todo el núcleo importante de derechos. Entender que también la desaparición es diferente de otros tipos penales y que cada estado ha tenido su regulación distinta, ¿verdad? Lo importante es que se ajuste a la comprensión internacional y que sea funcional para los estados. también decirles que la desaparición es un delito grave y complejo y por eso hay que trazar la línea entre un delito que no pretende ser tan grave como la privación de la libertad y que existe un régimen jurídico interno y un régimen jurídico internacional. En el caso del régimen jurídico interno, solo contarles que algunos estados que han regulado la desaparición para particulares han decidido no ponerle el apellido forzada, ¿verdad? Esa es una decisión que tomó, por ejemplo, México y que vamos a ver que también ha tomado El Salvador, pero que al final los elementos típicos se ajustan o se pretenden ajustar a la Convención de Naciones Unidas o a esta comprensión internacional que se tiene de qué es una desaparición. Entonces, ya para entrar al tipo penal y al tema de los concursos, yo sí le daría la palabra a la doctora Marisol para que empiece su ponencia y si hay alguna duda sobre el estándar internacional o sobre esta división que queremos hacer entre privación y desaparición en el sentido que la privación nunca es tan grave como la desaparición, entonces ya podemos en la fase de preguntas tal vez ampliarlo un poco más. Entonces, yo me quedaría por acá y gracias a todos por su atención y por su interés en este webinar. Adelante, Marisol, si estás lista podemos continuar. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un honor dirigirme a ustedes en esta tarde. No sé si se me escucha. Se te escucha pero yo no te veo. No sé si los participantes si ven a Marisol. No, no se ve, solo se la escucha. Ah, bueno, sí, solo si podrías encender tu cámara. confirmado, Tiene un momento. Confirmado, ahora sí. Muchísimas gracias, licenciada Betsy. Es un gusto para mí saludarlos en esta tarde, en este corto tiempo para tratar de abordar un poco el tema que continúa, como ya nos lo ha señalado la licenciada Vida, que tiene que ver con el delito de desaparición de personas. Y lo primero decirles que tal como se indicó anteriormente, no resulta no resulta digamos de la nada o sin ninguna justificación que los estados adecúen su normativa a a los estándares internacionales. y para ello no voy a volver a recalcar lo que ya se dijo sobre la convención, el estándar del sistema interamericano y demás, pero sí quisiera recortar un punto y es que el Estado de El Salvador suscribió la competencia que le da lugar a la Convención Americana de Derechos Humanos el 23 de junio de 1978 entró en vigencia el 18 de julio del 78 y en consecuencia también a través de un pronunciamiento de la Asamblea se reconoció y se aceptó la competencia contencioso por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 6 de junio de 1995. ¿Esto qué quiere decir? Estamos entonces frente a esta obligación que se impone a los Estados para investigar y judicializar estas graves violaciones de derechos humanos, pero también están vinculados a la prevención y garantía que deben tener los Estados frente a tutelar estos derechos de la vida y de una tutela judicial efectiva que en términos sencillos tiene que ver con la debida diligencia frente a la investigación de estos de estos tipos penales. En casos graves de violaciones de derechos humanos el Estado debe iniciar ex oficio y sin dilación alguna veo algo en el chat pero lo miraré al final con todo gusto y sin dilación una investigación seria imparcial efectiva no se trata de que emprenda el Estado una simple investigación o se acoja la formalidad de la investigación que conocemos como tal que pueda llevar a un resultado que a la luz de este estándar internacional y que además hemos suscrito resulte infructuosa desde sus contenidos más importantes que tienen dos vertientes obviamente como ustedes bien lo saben encontrar a la persona que comete estas vulneraciones de derechos humanos y de otra parte encontrar a la persona desaparecida los dos objetivos con la misma importancia que amerita su investigación en ese sentido ha dicho la corte interamericana de derechos humanos que la búsqueda efectiva de la verdad le corresponde al Estado y no se trata de una iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación de elementos materiales probatorios esto realmente que nos lleva a pensar y es que realmente los derechos que se tienen en nuestros códigos respecto a las víctimas no se tratan de letra muerta por así decirlo sino de garantizarlos y esa garantía de derechos en el marco de la desaparición forzada precisamente se ve en este llamado que se hace cuando suscribimos este tipo de competencias de investigar con debida diligencia de darle la importancia y las garantías a la víctima no solamente para que sea un aportante de de información dentro del proceso sino para que se conciba en toda su dimensión y esto es que la víctima efectivamente sepa que se está investigando por este deber que se tiene el estado que tiene derecho a conocer qué estamos haciendo frente a ello y tercero también conocer la ubicación de la persona desaparecida en este sentido como ya lo dijo la licenciada vida avanzamos en los delitos que se tenían vinculados frente a la desaparición en el año 2019 como ustedes creo que lo ven en pantalla esto es el delito de privación de la libertad que tenían en el 148 del código penal el delito de desaparición forzada de personas del artículo 364 el de desaparición de personas cometida por particular en el 365 y una modalidad de desaparición de personas de carácter culposo esto era lo que teníamos en el año 2019 hay que decir que hubo muy buena voluntad en el sentido de ajustar estas normas en el marco del estándar internacional para cumplir unos serios objetivos y respecto a lo que significan estas reformas y entre ellos tenemos que ante la criminalidad que se presentan en estados como los nuestros se requiere que le demos ampliación a los delitos o a los sujetos activos que cometen el delito ¿cierto? esta es una de las primeras razones por las cuales se creó el delito los nuevos tipos penales que ya veremos y en este sentido se atribuye responsabilidad a los particulares ¿sí? la ampliación de los elementos típicos del delito clásico de desaparición atribuible a los servidores públicos con el objeto de mejorar su aplicación práctica ya nos lo decía la licenciada Vida seguramente en su recorrido que esto surge porque porque el estándar internacional inicialmente hablaba de que todos los ingredientes normativos de la desaparición forzada eran atribuibles generalmente al servidor público más exactamente históricamente se ha dicho que a la fuerza pública no obstante como el actuar criminal digamos se ha desbordado de manera desafortunada el delito de desaparición ha venido cometiéndose también por particulares con fines distintos o también por grupos armados de delincuencia organizada esto esto también implicó esta reforma que el ajuste de las penas abstractas para cada delito en virtud del principio de proporcionalidad teniendo en cuenta su carácter pluriofensivo y la especial gravedad de las referidas conductas esto que quiere decir como ustedes bien lo saben en su código en el año 2019 las conductas anteriormente mencionadas tenían unas penas realmente bajas de hecho la desaparición de personas tenía una pena más baja que la de la privación de la libertad que desde el punto de vista punitivo y no se trata de hacer populismo punitivo sino de estar a corte a una pena que de verdad sancione una grave violación de derechos humanos como es la desaparición de personas entonces este ajuste de penas también se dio y de otra parte como ustedes lo vieron al final se eliminó totalmente el delito de desaparición de personas cometido culposamente ha dicho el grupo de trabajo de desapariciones de Naciones Unidas que este delito es inminentemente doloso y por tanto requiere pues todo el conocimiento y la voluntad que implica la comisión de este delito puede ser que en gracia de discusión podamos hablar de alguna tentativa pero es un delito inminente doloso independientemente de la finalidad que yo tenga para o que el sujeto activo tenga para cometerlo hoy que tenemos cuáles son los delitos vigentes en nuestro código penal salvadoreño fue modificado como ya les dije el 148 artículo 148 y tenemos el artículo 148a también fue reformado el delito 300 del artículo 364 365 y en punto del homicidio la circunstancia de agravación que trae el numeral noveno del del código penal se elimina totalmente el de desaparición de personas así las cosas vamos entonces con el artículo 148 como quedó actualmente bueno antes de avanzar en el tipo penal es muy importante que tengamos voy a subir el volumen porque me dicen que no se escucha no sé si ahí se escucha si se escucha Marisol adelante muchas gracias respecto al delito de desaparición forzada elementos concretos como ya lo decimos uno que basta con que el autor sepa tenga conocimiento tenga voluntad de cometer el delito de desaparición forzada cierto el el autor miren que esto que ustedes tienen en pantalla que se denomina la sustracción del amparo de la ley el autor no busca como tal la eliminación jurídica de la persona en el sentido de exterminarlo o de asesinarlo oígase bien no se trata de un símil desaparición muerte la sustracción del amparo de la ley implica sacarlos de su cotidianidad de la comunicación del entorno este es el ánimo a desaparecer esa es la sustracción del amparo de la ley que debemos analizar cuando están ustedes estudiando este tipo de delito de desaparición cualquier forma de privación de la libertad si no solamente estamos hablando y ya le citaré alguna jurisprudencia que tenemos aquí en Colombia al respecto porque a veces tenemos ideado o pareciera que esta privación de la libertad es forzosa recuerden ustedes o sé que lo saben por el ejercicio de su profesión que también hablamos de privaciones de la libertad que son legales ilegítimas de ahí a que esas privaciones de la libertad se conviertan en en delitos como desaparición forzada implica otros componentes cierto y son esas conductas alternativas que serían posteriores si a que el autor realice la privación de la libertad si y en ese sentido podríamos pensar en que que haya una negativa a reconocer la privación que haya una negativa a brindar la información que haya el ocultamiento y el paradero o localización de la persona desaparecida estos dos factores o ingredientes normativos que tienen que ver con el ocultamiento y la privación van de la mano si van muy de la mano como ya lo escucharon anteriormente la diferencia si y aquí vale la pena preguntarse cuánto tiempo eh se necesita por ejemplo entre la privación de la libertad y el ocultamiento tendríamos que tener un tiempo tendríamos que decir por ejemplo si se demora si no aparece en 24 horas pues no no hay delito de desaparición si aparece lo hay es tan difícil determinar eso pero también no se no puede ser tan fácil como para obviar el delito si entonces decimos que es un delito que para que que no podemos determinar ese tiempo que se necesita entre la privación y el ocultamiento porque ese tiempo no existe si porque depende de cómo se suscitan los hechos o la situación fáctica que estamos analizando si frente a los actos de ocultamiento si podemos decir también que se trata de un delito de ejecución permanente se seguirá presentando mientras la persona mantenga la condición de desaparecida o desconozcamos el paradero de la misma cierto se perfecciona con un acto que creo que para es más fácil entenderlo así con el acto consumativo del ocultamiento y esto es se priva de la libertad y se sustrae del amparo de la ley en ese sentido no podríamos decir como lo escuchamos en nuestra cotidianidad no podemos naturalizar lo que no es natural es decir cuando una persona desaparece tengamos en nuestra cabeza como autoridades judiciales e investigadoras que la persona ya es muerta porque ni siquiera tenemos cadáver y otra condición se daría que si tenemos cadáver donde está ahí estamos hablando de esa condición de permanencia frente al sujeto pasivo y esto y esto es importante decirlo ¿quién puede ser el sujeto activo de estos procesos de desaparición? cualquier persona a partir de estas modificaciones como ya lo veremos ¿y quién puede ser el sujeto pasivo? también como dice se dice cualquier persona puede desaparecer cualquier persona puede cometer el delito ¿sí? este delito tiene que ver esencialmente con la injerencia sobre la vida de la persona está asociado no sólo a esa a esa deplorable facultad o injerencia que otro determine privar de la libertad de esa persona ¿sí? sino que es un atentado contra la dignidad humana ¿sí? contra la persona humana ¿sí? de privarlo de su libertad ya no voy a extenderme en eso porque es lo que vieron anteriormente de diferencia entre desaparición privación y secuestro son situaciones totalmente distintas ahora bien vamos a la modificación en el estado del salvador ¿qué motiva como ustedes lo pueden ver en los decretos y en el diario oficial que que generó esta motivación ¿qué motiva crear este tipo penal de desaparición forzada y está en la parte motiva dentro de la de la modificación de la asamblea legislativa se decía en su momento año 2019 que en la actualidad la desaparición de personas es un problema complejo que debe ser abordado de manera integral por el estado por medio de la incorporación de nuevas conductas delictivas en el texto del código penal a fin de sancionar aquellas desapariciones realizadas por diversos sujetos incluidos miembros del crimen organizado con la finalidad de sustraer a las víctimas del ámbito en el cual ejercen su derecho fundamental a la libertad ocultando su paradero o localización como vemos aquí tenemos muchos elementos uno cuando en nuestros estados se presentan tanta tanta criminalidad que lo que implica es que el estado con esa obligación de protección hacia sus ciudadanos y de presentar una debida tutela judicial proponga este tipo de reformas legislativas cuando además vemos que el delito de desaparición de personas no solamente es atribuible en el marco ni de protestas ni de actos de terrorismo ni de conflicto armado sino que está siendo usado como herramienta también por las organizaciones criminales por el crimen organizado ya sea como estructura o ya sea como particular en ese sentido lo que se planteó y como actualmente tienen ustedes el tipo penal es así el que ya sabemos el que amplía el sujeto activo a cualquier persona el que de cualquier forma privare a otro de su libertad cuando esta acción fuere seguida de la desaparición u ocultamiento del paradero o localización de la víctima será sancionado con pena de 15 a 25 años de prisión el presente tipo penal se sancionará en concurso con otros delitos ¿qué pasa con este tipo penal? varias circunstancias lo acabamos de decir anteriormente vimos las características importantes de que es un delito doloso que se habla de privación de la libertad y del ocultamiento y es que cuando pensamos un poco de libertades es que el término libertad concebido incluso en nuestras constituciones es tan amplio la libertad de locomoción la libertad del voto la libertad religiosa hay tantos ámbitos que protege el derecho a la libertad que traen nuestras constituciones que cuando yo sustraigo o cuando perdón cuando el autor sustrae a la persona si del amparo de la ley lo estoy privando de una gama de derechos ¿sí? por eso es que en su sentido amplio este delito es considerado pluriofensivo porque además atenta contra amplios bienes jurídicos siguiente aquí resulta importante entonces decir que hablamos de la consumación del delito cuando el autor hace desaparecer que esto no es otra cosa que cuando oculta a la persona la persona es privada de la libertad ¿sí? se consuma precisamente cuando hace desaparecer y esto ¿qué significa? que la persona es privada de la libertad al omitir brindar información sobre ella y ocultarla y sustraerla como ya hemos dicho de este modo a la víctima de sus derechos y de la capacidad de defensa e impedir que la administración de justicia puede ejercer sus funciones y deberes jurisdiccionales y de protección esto tiene dos ámbitos concretos como yo les decía la protección de una persona que ha sido víctima de desaparición no solamente será ocultarla sino que sacarla del amparo de la ley la sustrae de cualquier posibilidad una de ellas es acceder a la administración de justicia denunciar estar en familia no sé si el derecho de la familia lo convierten ahí por eso hace que el nivel de afectación personal sea supremamente amplio amplio muy amplio a la luz de de la consumación del delito cierto entonces es importante que sepamos que aquí esta es una de las modificaciones muy importantes en el sentido de que amplía cumple con los ingredientes normativos y amplía el sujeto por las motivaciones que les dije anteriormente ahora dos condiciones importantes en el delito de desaparición de personas cualquier forma de se cumple con cualquier forma de privación esta forma de privación de la libertad puede entenderse primero como la conducta que exige el tipo penal la que se inicia con la ejecución del hecho entonces no se hace exigible que dicha privación de la libertad sea ilegítima por ejemplo el mejor la mejor manera de explicar es hacer el comparativo con el tipo penal de secuestro cuando hablamos de privación de la libertad podemos decir que es una privación de la libertad legítima o podemos decir que es una privación ilegal ilegítima si yo puedo decidir hoy privar de la libertad a alguien con una finalidad como ustedes ven en la gran diferencia que se tiene con el delito de secuestro porque porque el secuestro implica que haya un propósito cualquiera que él sea no necesariamente tiene que ser un propósito de carácter patrimonial o extorsivo si por ejemplo doy un ejemplo que puede sonar muy coloquial pero es decir se va a presentar carlos vives en el salvador el fin de mes y yo decido secuestrarlo para que no para que no cante cierto tengo una finalidad pareciera inocua pero hay una finalidad no hay una desaparición el ocultamiento que trae lo que hemos dicho reiteradamente que queremos que quede en su en su radar y es la sustracción del amparo de la ley eso es de los requisitos más importantes cuando yo tengo que analizar el tipo penal sigamos que dice el artículo 364 con la reforma vemos que el 148 quedó con el que lo que amplía el sujeto activo que comete el delito con la reforma el 364 del código penal salvadoreño quedó como el funcionario o empleado público agente de autoridad o autoridad pública que detuviere legal o ilegalmente a una persona o de cualquier forma privare de la libertad y no reconociere dicha privación u ocultare el paradero o localización de las víctimas sustrayéndola de la protección de la ley será sancionada 15 a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta del cargo o empleo aquí también pueden suscitarse el concurso de delitos cuál es la gran diferencia con el tipo penal anterior el sujeto activo ¿quiénes pueden cometerlas? la gran gama de definición de autoridades o de servidores públicos que tienen ustedes en el código penal ¿cierto? el funcionario el empleado el agente ya veremos cuál es un punto aquí muy importante y que lo decía al principio cuando se hace esta modificación legal una de las provocaciones para hacerla es que realmente las penas estén acorde a a los a los a los estándares internacionales y a la gravedad de estos delitos como son las violaciones de derechos humanos ¿cierto? y en tal sentido entonces estos delitos ustedes dirán sí pero tienen la misma pena en su momento decidieron dejarlos separados precisamente para poder determinar y quedara mucho más fácil su estudio respecto a los sujetos activos del del tipo penal entiendo yo que esa puede ser una de las motivaciones eso tiene que ver con la técnica legislativa pero que no está para que se siga se adelante o se investigue siga en cuanto a la conducta propiamente dicha la mayoría de los ordenamientos y de los comentadores coinciden en que se trata de un delito que puede subdividirse en dos fases la primera corresponde a la privación de la libertad y la segunda a la no información sobre esta situación de privación de la libertad o el ocultamiento ya hemos sido claros con la privación de la libertad esto que se suscita de la finalidad de no ofrecer información respecto a la privación de la libertad es la intencionalidad precisamente de ocultar esta privación de la libertad por eso yo no voy a tener ningún tipo de interés el autor no va a tener ningún tipo de interés en decir esta es mi motivación para privar de la libertad porque si no estaríamos frente al ejercicio del delito de secuestro no el de desaparecer no hay una motivación cierto entonces creo que en ese sentido este punto es bien claro qué significa entonces la negativa a dar información sigamos esto implica que cuando no se da información como nos lo dicen las dos características los dos elementos del tipo de desaparición es evitar por ejemplo que quiere decir que un funcionario público debe brindar información ya que tiene la obligación de hacerlo por eso es que temas de carácter preventivo cuando se habla por ejemplo de centros carcelarios se habla de la obligación del registro de las personas privadas de la libertad que eso lo llevan todos por eso es que se nos informan está en tal sede o no está en tal sede o si este tipo de registros es esta información que puede tener el servidor público cuando sea privado de la libertad y por eso estaríamos hablando de una privación legal pero debe darse información y no ocultar el paradero de la víctima otro punto importante el elemento de la sustracción del amparo de la ley esto quiere decir que no debe ser considerado como un requisito adicional o de forma no es una expresión surge como una expresa mención del núcleo del injusto penal y se refiere a esa posibilidad de acción y de ejercicio de los derechos y el efectivo funcionamiento de la administración de justicia es lo que antes les decía sustraer a una persona el amparo de la ley es impedir que la persona desarrolle con libertad todo lo que cualquier sujeto haría en condiciones donde no hay límites de su libertad o de sustraer el amparo de la ley frente a su desarrollo normal como persona y con la dignidad humana que merece ser tratada la siguiente reforma se dio en el artículo 365 y es el particular que cometa la desaparición forzada de personas bajo órdenes autorización apoyo o adquiescencia de funcionario o empleado público agente de autoridad o autoridad pública será sancionado con prisión de 15 a 25 años el presente tipo penal también se sancionará en concurso con otros delitos aquí vemos ya la otra modalidad y esta es cuando el particular lo que hemos conocido jurídicamente que actúa con aquiescencia del estado existen varios varias sentencias de la corte interamericana de derechos humanos en ese en este sentido cierto colombia tiene la sentencia 19 comerciantes pueblo bello donde la corte interamericana deja ver esa actuación que se realiza por parte de particulares o por miembros de grupos armados ilegales en connivencia con agentes del estado sí y esta modificación está enmarcada en este tipo penal el 365 aquí que es importante que cuando actúa el particular y ustedes dirán pero en el código penal pasado lo teníamos sí cuando reciben órdenes pero es que no es solamente cuando reciben órdenes sí sino también cuando se da a través de una autorización cuando se prestan para apoyar para cometer el delito sí o cuando con suceso cita con aquiescencia o con la connivencia de un miembro del el estado esto hace que estos ingredientes normativos del tipo penal anterior que hemos dicho sean mucho más amplios y se analicen desde estos sustantivos como las órdenes o más bien desde los verbos rectores quién autorizó cómo se apoyó si quiénes participaron si cada digamos como ustedes bien lo saben cada tipo penal tiene sus particularidades dependiendo de la situación fáctica que ustedes estén analizando siguiente aquí vale la pena traer a colación que el concepto de funcionario empleado autoridad pública y agente de autoridad que tienen ustedes en el artículo 39 de su código penal porque como está así subdividido esto no quiere decir que uno lo cometan y otros no por eso resulta importante definirlo porque en el tipo penal quedaron incluidos todos ¿quiénes son los funcionarios públicos? todas las personas que presten servicios retribuidos o gratuitos permanentes o transitorios civiles o militares en la administración pública del estado oficial autónoma que se hayan investidos de la potestad legal de considerar y decidir todo lo relativo a la organización y realización de los servicios públicos la autoridad pública ¿quién es? los funcionarios del estado que por sí solos o por virtud de su función o cargo como miembros de un tribunal ejercen jurisdicción propia empleados públicos y municipales todos los servidores del estado o de sus organismos descentralizados que carecen de poder de decisión y actúan por orden o delegación de un funcionario o superior jerárquico este numeral 3 amplía este concepto de funcionario a las instituciones y la gente de autoridad que es la que ustedes allí se señala a la policía nacional civil cualquiera de esta calidad de conceptos que tienen como de funcionarios o de servidores públicos puede ser sujeto activo en este tipo penal que hemos señalado anteriormente el 365 y el 364 si en uno en unos porque lo cometen y en otros porque actúan con particulares actuar con particulares ya estamos entrando en otro en otro tema que sería es cuál sería el nivel de participación de ese particular frente a frente a casos de desaparición o frente a la a la quiesencia o estas características que hemos dicho de órdenes autorización y apoyo para cometer este tipo de delitos sí pero es importante que sepamos definir que la amplitud no digamos que esta amplitud conceptual que se tiene el servidor público hace que se conciba como esa oportunidad de quien comete de conocer y analizar bien cuál es cuál es la caracterización que tiene mi sujeto activo para cometer este este delito siga otro punto de reforma fue el homicidio agravado que lo tienen ustedes en el artículo 129 que dice que se considera homicidio agravado el cometido con alguna de las circunstancias de agravación yo pues no las voy a traer aquí a colación porque ustedes tienen pues sus códigos del artículo 129 y cuáles son las circunstancias que allí están señaladas no obstante en lo que tiene que ver con desaparición se suscitó una reforma en el numeral noveno y es cuando se haga uso de cualquier artificio a efecto de dificultar el descubrimiento del hecho tales como destruir el cadáver de la víctima a través de medios como la incineración desintegración o cualquier otra acción que dificulte el hallazgo de la víctima o su identificación este punto es muy importante porque no se trata de que si se desaparece como tal el cadáver porque eso depende de la operatividad del sujeto activo nosotros tenemos un caso muy conocido por un bloque paramilitar por ejemplo donde el sujeto activo incineraba las víctimas pero a través de estos procesos de justicia transicional que hemos adelantado pues se pudo determinar que allí no solamente estaríamos hablando de la desaparición de las personas que hace su momento en el marco del proceso sino que estaríamos hablando también de homicidios agravados y por tanto como también lo hemos dicho la desaparición forzada no solamente daría como consecuencia un homicidio y tenemos casos en El Salvador y tenemos casos en México en Colombia en Guatemala donde la donde la desaparición se concibe por varias motivaciones a través de varias motivaciones aquí tenemos un caso emblemático que está en sentencia de una persona de la fuerza pública por ejemplo que asesinó a su esposa y ocultó su cadáver conociendo todas las actividades de criminalística que implica eso no solo oculta su cadáver sino que le quita toda su oportunidad de que sea identificada a través de huellas dactilares pero como siempre hemos dicho no hay crimen perfecto de alguna manera hallamos el cadáver y esto solamente para decirles este concurso de delitos que se puede suscitar a través de la desaparición no basta no es el símil de desaparecido muerte si tampoco es el aparece el cadáver desaparece el delito de desaparición forzada tampoco es el símil de que si digo es feminicidio si es feminicidio no puede haber concurso con la desaparición forzada y esto se explica también tal vez de una manera más sencilla y es que cuando yo estoy hablando de homicidios y feminicidios cuál es el bien jurídico que estoy protegiendo el de la vida el de la integridad personal y el de la integridad personal en toda su dimensión como lo dice la convención americana de derechos humanas en su artículo quinto esa integridad personal que no solamente es física sino también moral y psíquica como ese círculo de violencia que se da en muchos de los delitos de feminicidio mientras que cuando estoy hablando de la desaparición estamos hablando de delitos que atentan contra la libertad individual ahí ya tenemos dos bienes jurídicos que debemos como estado proteger y en ese sentido investigarlos en concurso son concursos reales son delitos autónomos y en fin sigamos seguimos bueno creo que me queda ya poco tiempo no sé si me dices vida pero vamos a hablar un poco un poco rapidito de de lo de los autores los autores pueden ser de acuerdo al código de ustedes en el artículo 32 incurvan en responsabilidad penal por el delito cometido por los autores los instigadores y los cómplices si los autores pueden ser directos o pueden ser mediatos el autor directo que también puede ser el coautor el autor mediato el que instrumentaliza el instigador y los cómplices vamos avancemos por favor trato trato de hacerlo ¿quiénes son los cómplices? los que prestan al autor es una de tal modo que sería necesaria sin que ella no hubiera podido realizarse el delito y los que presten su cooperación de cualquier otro modo a la realización del delito aún mediante promesa de ayuda posterior a la consumación esta es una figura bastante interesante de la complicidad que vale la pena estudiarla desde los beneficios que a veces se acogen las personas que son investigadas si realmente estaríamos hablando de una complicidad en este tipo de delitos sigamos autores directos son autores directos los que por sí o conjuntamente con otro o otros cometan el delito llamados conocidos como autores o coautores listo el autor inmediato se consideran autores inmediatos los que cometen el delito por medio de otro del o de otro del que se sirven como instrumento este es el gran conocido como el hombre de atrás si es el que instrumentaliza a otro para cometer el delito no yo no fui y no resulta que sí y contrató para que se cometiera para que se asesinara o para que se desapareciera responde como autor y los instigadores se consideran instigadores los que dolosamente hubieran determinado a otro a cometer el delito cierto entonces ahí estaríamos también en esa posibilidad de no tanto del autor inmediato sino tal vez en el en el en la posibilidad de que estos actúen dolosamente para que la persona realice el delito por ejemplo cuando hay aquiescencia en la comisión del mismo respecto al concurso de delitos como le decía anteriormente es importante tener en cuenta que no estamos hablando de tipos iguales estaríamos hablando cuando uno da un ejemplo sencillo y dice el delito de hurto cierto o el delito o más bien un ejemplo que es muy típico es el acto terrorista que es un tipo penal que se comete cuando se que cuando se comete muchísimas víctimas pero vulnera cuál el bien jurídico y la vida es decir el homicidio estaríamos hablando de un solo tipo penal pero lo que lo que nos importa el concurso real es lo que les decía anteriormente es la posibilidad es lo que tenemos como delitos autónomos sí que se dan de manera simultánea cuando se comete un hecho y uno de los mayores ejemplos frente a la desaparición forzada es el de el tipo el tipo penal de homicidio y desaparición forzada yo me voy a permitir traer a colación una jurisprudencia de segunda instancia de la casa de la sala de casación penal de la corte suprema de justicia cuyo número es 45 143 del año 2015 y es es muy importante porque allí se señala un punto que nos sirve para aclarar dice la descripción legal evidencia que la conducta punible inicia con el lo que venimos diciendo al que se somete a una persona y se entiende culminada cuando cuando quienes tutelan la suerte del privado y la libertad dan a conocer lo sucedido independientemente de que en el transcurso del ocultamiento ocurra el hecho muerte es decir se trata de una conducta de ejecución permanente entonces si se esconde a una persona y no se tiene información sobre su paradero se verifica la ocurrencia de esta conducta punible al margen de la estructuración de otras pueden concurrir materialmente con ella con el delito de homicidio lo que equivale a afirmar que la desaparición forzada no muta o desaparece porque el ocultado se le haya dado muerte por sus captores es lo que decíamos anteriormente ah no es que aquí vino alguien y confesó y dijo donde estaba la persona que supuestamente había desaparecido y ahí estamos frente al factor muerte pero eso no quiere decir que nos olvidemos de que hay un delito de desaparición que lo antecede es así como uno de los ingredientes normativos del tipo penal se dirige a que la retención u ocultamiento recaiga en una persona siendo desacertado pretender que se tenga en cuenta el fin perseguido al momento en que se desaparece para determinar la configuración de la conducta es así indica nuestra corte que claramente el tipo penal protege no solo el derecho de la libertad individual de la persona sino otras garantías como la vida la dignidad humana la seguridad la integridad personales y todas aquellas que se vean afectadas con la retención arbitraria del sujeto pasivo es decir es una conducta plurioofensiva que se estructura cuando se comete a otro ser humano a privación de la libertad seguida de su ocultamiento o de la falta de información sobre su paradero si dice el tribunal si bien es cierto el tribunal consideró que el delito de desaparición deja de ejecutarse cuando se causa el homicidio la sala de la corte ha señalado que cuando debe cesar este deber de información y dice si la desaparición forzada de persona es un delito de ejecución permanente que tiene lugar a partir de cuando se incumple el deber de información sobre el destino de de la persona privada de la libertad hasta cuando sea satisfecha la obligación es acertado concluir que aún así que aún así la víctima fallece el delito sigue consumándose hasta cuando se brinde información sobre su privación de la libertad la suerte que corrió a la ubicación de su cadera identificado pues sigue incumpliéndose el referido deber basta con leer alguna jurisprudencia de la corte interamericana y van a darse cuenta que mientras no tengamos ubicado el cadáver de la persona que se ha dado por muerte estamos hablando siempre siempre de que la desaparición forzada permanece permanece y por tanto debemos investigar concurso real de delitos de desapariciones forzadas y homicidio escúsenme que me haya extendido hasta aquí llego para para concluir la desaparición puede ser atribuida en concurso real con el delito de homicidio o feminicidio como ya lo hemos dicho protege bienes jurídicos independientes porque la desaparición es un delito autónomo como tal y es diferente obviamente como ya se dijo al inicio a la privación de la libertad muchísimas gracias muchísimas gracias vamos ahora a la fase de preguntas y respuestas la maestra vida tiene la palabra para esos efectos bueno muchísimas gracias licenciada ves ves y realmente hemos tratado de hacer un esfuerzo importante porque como les decía se realizan cursos completos de días de días completos sobre este tema en los que abordamos el detalle sobre todo de aquellos puntos que puedan causar controversia y generalmente nos detenemos en los tipos penales entonces a raíz de este webinar obviamente hay mucha información que nosotros pudiéramos ampliar y de hecho tenemos desde ya la invitación para todos ustedes para que nos acompañen un webinar que vamos a hacer al final de este mes si no me equivoco el 28 de abril donde vamos a estar abordando otros elementos importantes de los que hemos mencionado veo a la doctora Marisol congelada no sé si seré yo pero si se escucha verdad si se escucha excelente ya estamos ya retornó Marisol entonces vemos algunas preguntas vamos a abordar tal vez sé que solo tenemos 10 10 minutos o 15 minutos entonces vamos a retomar por ejemplo la pregunta que nos hacía y voy acá pasándolo bastante bastante rápido vamos a ver nos preguntaban por la privación de la libertad y cuáles son los métodos el tema de la prueba y cómo podemos de repente diferenciar sobre todo el licenciado Ramírez me parece que nos preguntaba cómo podemos hacer esa diferencia de desaparición y privación bueno cómo se puede hacer la diferencia si ustedes ven y comparan privación secuestro y desaparición la privación lo único que yo tengo que probar es que la persona le limitaron la libertad ambulatoria pero si quiero probar una desaparición yo lo que tengo que probar es el ocultamiento vean que la privación de la libertad no me exige ocultamiento entonces claro en la realidad salvadoreña muchos casos se judicializaban como privación simplemente al no tener otro delito pero ustedes desde hace muchos años están probando el ocultamiento realmente cada vez que han tenido casos como los que se ven de cementerios clandestinos o de personas ocultas ¿dónde se puede ocultar a una persona? podría ser una segunda pregunta en esta línea hemos visto muchas formas en la dictadura argentina se lanzaban las personas al mar en latinoamérica se usa la dinámica de cementerios clandestinos ocultar a la persona en pozos en cuevas en lugares de difícil acceso todas esas son formas de probar los ocultamientos entiéndase que también como decía la doctora marisol no siempre la persona desaparecida va a ser asesinada el mejor ejemplo que ustedes tienen en el salvador es la desaparición forzada realizada en el conflicto armado en el caso de niños y niñas todos aquellos niños desaparecidos del conflicto que no fueron asesinados sino que por ejemplo fueron entregados a familias para ser ocultados ahí estamos frente a una desaparición forzada donde no necesariamente hay un homicidio posterior ¿verdad? entonces ¿cómo lo pruebo? así como en el secuestro usted lo que tiene que probar es el rescate la exigencia económica en la desaparición digamos el sello que tiene que probar es el ocultamiento y en la privación que tengo que probar ninguna de estas cosas en la privación simplemente tengo que probar que hubo una restricción a la libertad ambulatoria ¿verdad? entonces estamos hablando de tipos penales totalmente distintos vamos a seguir con las con las preguntas vamos a ver cuáles son para la doctora Marisol bueno hay un comentario de Mirna donde nos dice nos hace relación a la tortura ese es otro concurso que por ejemplo no hemos abordado en este webinar y que puede aplicar ¿verdad? cuando la persona es desaparecida en el proceso de ocultamiento es torturada y luego es asesinada entonces tenemos tres tipos penales aplicables depende de quien sea el perpetrador puede haber un caso de tortura en concurso con desaparición y homicidio o feminicidio según sea el caso vamos a ver en el caso hay quienes nos comentan en el chat que lo ven más como un concurso ideal realmente en el tema de estándares internacionales es importante reconocer la autonomía del delito de desaparición y esto es un proceso que va a llevar su tiempo sin embargo como les recargo la diferencia es que la desaparición de personas estamos frente a un ocultamiento y la pena y la construcción del tipo penal lo que castiga es el ocultamiento de la víctima en tanto no toda desaparición termina en muerte no puedo asumir que la desaparición es una fase digamos de la acción del perpetrador incluso la doctora Marisol hablaba de autoridad y participación en una estructura organizada pueden ser unas personas las que se dedican a la desaparición y otras personas las que realizan la conducta de matar a otro entonces también es importante marcar esas diferencias con el objeto de precisamente saber hasta dónde va una conducta sobre todo cuando tenemos una estructura de varios sujetos intervinientes quien participó en desaparecer ocultar y quien participó en matar porque a veces hay una división de roles y eso también es importante difícilmente podemos atribuir quizás todos a la misma estructura cuando hay una división de roles vamos a ver si nos escuchan Marisol si tienes alguna algún comentario adicional creo que no te no te escuchamos tenemos tu micrófono apagado veo que hay una pregunta en relación al homicidio y el feminicidio y que si también podría considerarse dentro del concurso el tipo penal de lesiones pues realmente cuando estamos frente a feminicidios y homicidios habría que mirar si se subsume es como cuando estamos revisando el tema de la tortura versus lesiones si estaríamos frente a una a un concurso de delitos frente a esos dos tipos penales porque realmente lo que se analiza allí es la integridad la vulneración a la integridad de la persona si ya sea física o psíquica o moral en ese sentido la desaparición como tal porque si una persona o sea realmente yo no conozco un antecedente de una desaparición para que una persona sea golpeada o sea lesionada más bien hace parte de un elemento o un ingrediente normativo de la tortura que también podría llevarse a cabo como concurso de delitos en esta materia para el punto que veo del licenciado Sergio Manuel perfecto bueno hay más quizás hay más comentarios que preguntas no sé si ha quedado la separación clara pero sí tal vez reiterarles desde el marco internacional que es importante empezar a desconectar la desaparición cada vez que se encuentra una persona fallecida no es lo mismo un asesinato que se ha cometido en este momento hoy y que nosotros tenemos a la persona fallecida con un claro homicidio a unos ejemplos como pasa en Latinoamérica que la persona se la encuentra luego de dos años luego de seis meses de procesos de búsqueda institucionales o de cinco años o más o como hemos visto en el caso del conflicto armado décadas de búsqueda si sólo reconocemos eso como homicidio estaríamos desconociendo toda esa afectación a esos derechos a la vida a la integridad a como decía la doctora Marisol a poder acceder a los recursos judiciales necesarios entonces sí es importante que sabemos que es algo nuevo en muchos países comprender la desaparición desligada del homicidio pero sí los invitamos a seguir la jurisprudencia de los países que han tenido esa trayectoria en aplicar el concurso hay múltiples sentencias de Colombia donde se atribuye con total normalidad en concurso real la desaparición con el homicidio y la desaparición con el feminicidio en los casos donde hay un resultado muerte también y donde tenemos una fase previa de ocultamiento de la víctima entonces bajo el entendido que en latinoamérica solo son tres países los que por ejemplo tienen desaparición por particulares que son México El Salvador y Colombia además de seguir esta jurisprudencia les invitamos a que este sea un tema de análisis importante en la comunidad jurídica porque ustedes como funcionarios salvadoreños como abogados salvadoreños creanme que van a ser pioneros en la aplicación de la desaparición forzada o de la desaparición de personas cuando la comete particulares entonces van a ser pioneros y es importante que al aplicar estos nuevos tipos penales traigamos los estándares internacionales que reconocen la importancia de lo que ya decía el grupo de expertos de Naciones Unidas reconocer la desaparición como un delito autónomo que tiene todas estas afectaciones a los bienes jurídicos y si además se cometen otros delitos como la tortura como el homicidio como el feminicidio pues no hay ningún problema en aplicarlos en concurso real frente a que si ustedes revisan los tipos penales ningún delito de los de desaparición contempla el elemento típico muerte entonces es bien importante trazar esas diferencias y nosotros pues vamos a seguir trabajando muy de cerca con nuestra oficina en el marco de este proyecto de cooperación y bueno vamos a estar a su disposición para continuar esta serie de webinars solo quisiera pasarle la palabra a la doctora Marisol para el comentario de cierre y les agradecemos a todos por su valiosa participación muchísimas gracias muchísimas gracias sobre todo a todos por su atención sé que es un tema largo complejo que requeriría muchísimas horas para poder desmenuzar y que a todos nos quede un poco claro cómo llevar adelante estas investigaciones hay un punto importante que yo le sugiero de manera respetuosa no solamente cuando adherimos a la convención americana le estamos generando obligaciones al estado sino también para los operadores judiciales es importante que armonicemos a través del derecho convencional todo lo que se dice en materia de jurisprudencia en la corte interamericana que sirven para sustentar nuestros procesos en el derecho interno esto lo podemos traer a colación y es válido por lo que ya les dije inicialmente que el salvador es firmante de la convención y aceptó la competencia contenciosa de la corte y en ese sentido resulta muy importante para el aporte probatorio y para consolidar mejor nuestros procesos frente a la desaparición muchísimas gracias muchísimas gracias a nuestras dos expertas y especialmente pues a la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito por el valioso apoyo y sin duda alguna gracias a todos y cada una de las personas participantes en este webinar que gracias a la participación de ustedes ha sido el éxito de esta actividad e invitarles como bien lo decía nuestras expertas para el próximo webinario que sería el próximo 28 de abril siempre a la misma hora para darle seguimiento a este tema como bien lo decía la experta Marisol es un tema muy amplio de mucho tiempo y por esa razón vamos a tener este segundo webinario donde ustedes están cordialmente invitados y también vamos a continuar hablando sobre la temática y sobre el protocolo de acción urgente y la estrategia de búsqueda muchísimas gracias en nombre del Consejo Nacional de la Judicatura y su escuela de capacitación judicial les damos pues una cordial invitación para la siguiente jornada de este webinario muchísimas gracias feliz tarde feliz tarde un saludo a todos y les dejamos el documento de mejores prácticas del grupo de expertos en el chat pueden ver la referencia y buscarlo en Google así que seguiremos con la conversación feliz tarde feliz tarde feliz tarde mil gracias licenciada Betsy muchas gracias a la orden para todos feliz gracias